Soy Carolina Paredes, soy gerente general de la compañía Transasia Pacific y nosotros nos dedicamos a hacer comercio exterior. El servicio me pareció muy bueno, realmente es 100% aplicable y más que nada te ayuda a tener una mejor dirección dentro de tu compañía. Sí, el curso es muy práctico, entonces todo lo que tú vas aprendiendo puedes aplicarlo y aunque no apliques en su totalidad siempre vas a tener resultados, así que sí es muy aplicable. La verdad la implementación del curso ha sido muy buena para nosotros ya que desde el momento en que tuvimos las primeras charlas y empezamos con las primeras implementaciones, cada una de las personas que trabaja con nosotros se volvió más consciente de su puesto y la producción se ha venido incrementando a partir de que hemos ido desarrollando más los indicadores. Yo recomendaría 100% el servicio ya que es un servicio práctico y el acompañamiento sobre todo es muy bueno porque te da los lineamientos para que tú puedas desarrollar luego en tu compañía todo lo que quieres hacer con indicadores. 100% recomendado. Hace dos años yo tomé el curso de administración por indicadores de gestión y la verdad no lo había llevado a cabo en la compañía, entonces en este año que nos decidimos empezar con la implementación de los indicadores me di cuenta que habían cosas del curso que ya nos recordaba muy bien y las chicas me hicieron acuerdo que tenemos una garantía de por vida. Así que volví a asistir al curso y fue mucho mejor porque con un conocimiento previo todo lo que vas viendo en el curso se te vuelve más claro y eso me ha ayudado muchísimo a seguir con la implementación.